Shell Argentina auspicia este programa. 888-1137. Al coronavirus le ganamos entre todos. ExxonMobil se encuentra presente en la Argentina desde hace más de 100 años. Actualmente, con más de 2.000 empleados, lleva adelante desarrollos de recursos no convencionales en la provincia de Neuquén, proyectos de exploración costa afuera, un centro de servicios global y programas para el fortalecimiento de las comunidades. ExxonMobil está contribuyendo con el crecimiento del país. ¿Tenés que hacer trámites en Metrogas? No concurras a las oficinas comerciales y realizalos de manera online a través de nuestro canal de WhatsApp al 11-31-80-2222 o ingresando a nuestra oficina virtual en metrogas.com.ar. Consultá tu saldo, informá la lectura de tu medidor, descargá y pagá tu factura de una manera ágil y segura. Cuidarnos es responsabilidad de todos. Metrogas, damos calor. ¿Sabías que VOY es la primera low cost de combustible? ¿Y que tendrá más de 100 estaciones a lo largo del país? Ya abrigo en 11, Junín, Tandil, Realicó, Azul y Chipoleti. El futuro llegó con energía posible, accesible y de todos. Para más información, ingresá a www.voiconenergia.com.ar o envía un mail a info arroba voiconenergia.com.ar VOY CON ENERGÍA Plan de vacunación COVID-19 Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte, ingresá a buenosaires.gov.ar barra vacuna COVID o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, ciudad. Cumplimos un año y ya somos 3 millones de personas conectadas a la comunidad cuenta DNI. Envía y recibí dinero. Paga en comercios. Recarga tu celular. Y mucho más a través de nuestra app. Sumate a cuenta DNI. Banco Provincia. El Banco de las y los bonaerenses. Entrevistas con los protagonistas de la política, la cultura, el espectáculo, la música y el deporte. Un diálogo abierto para pensar desde una óptica diferente. Voces y Memoria. Los martes de 20 a 21 con la conducción de Hernán Dobri. Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Voces y Memorias. Hoy nos acompaña un cantante, guitarrista y compositor rosarino. Comenzó su carrera en 1971 tocando en grupos como Pablo el Enterrador, junto al bajista Lalo de los Santos. Luego se sumó a la banda de Raúl Porchetto y formó el banquete junto a Fito Páez. En 1981 también se sumó a la banda de Juan Carlos Bailieto, donde se desempeñó como guitarrista, arreglador y compositor de temas emblemáticos como Otra Vuelta Más. En 1983 tocó en el disco Moro Satrañi, de Oscar Moro y Beto Satrañi. Y al año siguiente participó como invitado del primer disco solista de Fito Páez, del 63. Finalmente decidió lanzarse como solista y en Paragallel lo realizó música para publicidades y cortinas para televisión. En el 97 formó la banda Los Rosarinos, junto a Lalo de los Santos, Adriana Bonicio y Jorge Fandermole. Entre el 98 y 2001 se desempeñó en el cargo de director de Cultura y Educación del partido Esteban Echeverría. Y además fue coach vocal del programa Operación Triunfo en sus cuatro emisiones y en el programa Violeta de Disney Challenge. Entre sus álbumes se destacan Destiempo, Profano, Piedras Preciosas, Brisa el Sol, Rosarinos, Nadar y su último álbum Girasoles. Entre algunos de los premios que recibió fue el Gardel 2015 por Raíz Espineta, el disco de oro por el disco Los Rosarinos y su canción Hombre sin Alma fue declarada de interés por la provincia de Santa Fe. Hoy nos visita en Voces sin Memoria, se toma un café con nosotros Rubén Goldín. Probá Viaggio Expresso, el café 100% natural en cápsulas compatibles. Comprá online en tiendaviaggio.com.ar Con envío a todo el país o en su boutique ubicada en Salguero 2626 de Palermo. Viaggio Expresso, el verdadero sabor del buen café. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola Hernán, bueno hay una cosita sola en lo que contabas, yo no estuve en el disco Moro Satrañi, sino que fui invitado después de que grabaron ellos ese disco y tocaba en vivo con ellos. Hicimos varios shows, ayer recordaba eso porque estuve grabando en el estudio de Lito Nevi ayer y había una foto de Raíces, la banda que tenía Beto Satrañi. Y estaba Calamaro en esa foto, en el grupo ese estaba Andrés. Entonces yo les contaba al técnico legendario que tiene ahí, Mario Sobrino, que tiene historias. Lo conozco bien a Mario. Bueno Mario, viste, y yo le contaba que yo venía de tocar con Baglietto y me llama Moro un día, me tocó el timbre y digo, ¿quién es? Oscar Moro. Ah, ok. Y se unió a mi casa y me dijo, quiero que toques en la banda que armamos con Moro Satrañi. Entonces me trajo el disco y me tuve que amacar, en el sentido de que no eran fáciles los temas. Tocar con Beto, que era un bajista tremendo, y Moro. Y el piano lo tocaba Diego Rappaport y la otra guitarra era Lito Pumer. O sea, todos unos nenes, viste, y yo decía, wow. Y yo ahí hacía una segunda viola, pero tenía que amacarme, digamos, al lado de ellos. Así que me vino bien para aprender también a tocar. Y obviamente cantaba también. Ahí en YouTube hay un video en blanco y negro de un festival donde tocamos. Así que bueno, quería aclararte eso, que no estuvo en el disco. Pero sí, Moro después estuvo en tu disco solista. Sí, sí, en Destiempo lo invité. Es más, tocaba en mi banda. Era el baterista que yo tenía. Pequeño baterista te buscaste para tu primer disco solista. No, pero aparte la banda era... El piano lo tocaba Adrián Yáez. Nada menos, viste. El pianista, el tecladista de mi banda era Adrián Yáez. Y el bajista era Gustavo Giles, que era otro animal que tocaba con una lembing así muy slap. Y un guitarrista amigo, Huguito Antonelli, un chico de Rosario. Que tocaba la viola. Hay un show grabado en el Café de la Flor. Perdón. En la esquina del Sol. Café de la Flor de Rosario. En la esquina del Sol, que estaba en Palermo. En vivo hay un cassette que después Moro hizo un CD de eso que era tremendo. Lo tengo. Sí, era una tremenda banda. Y me daba el gusto de grabar con gente grosa. Y que les gustaba lo que yo hacía, ponele, ¿no? Es que para cuando te lanzaste como solista ya tenías una trayectoria atrás con todo lo que había sido la explosión de la trova, ¿no? Sí. En los primeros años de los 80. Claro, pero hay que ir para atrás. Porque antes de sumarme a la banda de Baglietto, yo ya tocaba solo. O sea, entonces después de un par de años de hacer un par de discos con él, volví a mi historia anterior. Que fue lo que hicimos casi todos los que estábamos con Juan. Silvina quería hacer sus discos solistas. Fito se fue a tocar con Charlie y empezó a hacer sus discos también. Sí, Lalo también. O sea, todos lo hicieron. Ya lo lanzamos a Baglietto. Ya está, ya puede seguir solo. Sí, bueno, pero no es lo mismo remar una carrera solista arrancándolo solo que ya teniendo el nombre que tenían todos ustedes. Claro. Después del éxito de la trova. No, pero es verdad, pero era una cosa lógica que cada uno quería hacer sus cosas, más allá de que podríamos haber estado cómodos ahí. Y la verdad que uno no busca comodidad en la música, al contrario. Un amigo mío decía, el arte es riesgo. Y es así, uno arriesga por, no sé, no se queda ahí tranquilo en algo. Al menos mi forma de verlo, ¿no? ¿Y qué es lo que buscas en la música? Yo que busco... Mirá, ayer estoy hablando con unos chicos, bueno, lo que grabamos en el estudio de Nevia. Es un amigo que se llama Marcelo López Mendozino. Y vinieron unos chicos, amigos de él, una pareja, que son mendocinos también. Y los que viven todos los años unos cuatro meses en Nueva York. Entonces hablamos de eso, ¿no? De él es artista plástico, es pintor y fotógrafo. Y ella hace joyas. Entonces nos fuimos a tomar un café después de la grabación. En una mesa grande, en un lugar que no había nadie, por suerte. Sacamos nuestros barbijos. Yo estoy muy asustado con ese tema, ¿no? Pero bueno, fuimos a tomar un café después de la grabación. Y hablábamos de eso, de cómo es uno con lo que hace. Con el arte, ¿no? Hablamos de libros, hablamos de series. Le conté que hay una serie. Ahora yo veía tus libros. ¿Esta es tu casa? Sí. Bueno, una serie que se llama, supongamos que Nueva York es una ciudad, que dirige Martin Scorsese. Y habla con una escritora y humorista que se llama Fran Lebovitz. Y ella tiene 10.000 libros. Ha comprado libros desde que era chica y lee y compra cosas y tiene una colección. Y por eso, bueno, hablamos de eso, ¿no? De que hay que leer, hay que mirar películas, hay que observar y hay que continuamente alimentar el estanque. Y hablamos de ese tipo de cosas, ¿no? Y hablamos también de, yo le contaba, yo tengo mi hijo, Juan Cruz, que vive en Madrid y que compone una música de mucho nivel. Para mí es como que, no sé, está a un nivel espineta, cerati y quizás más allá. No es porque sea mi hijo, porque cuando lo conozcan, bueno, es tremendo. Lo compuso todo un disco que se llama Self Help for Children, o sea, autoayuda para niños, que está en inglés. Es un disco con canciones producidas, escritas en inglés. Y ahora, cuando terminó eso, hizo 10 temas más, que son impresionantes. Entonces yo decía, hablamos de eso, ¿no? De que mi hijo me decía que siguió un consejo que yo le di, es que era que había que terminar las obras y soltarlas. Bueno, acá, ok, porque si no, nosotros empezamos a corregir. Y ahora con la tecnología hay algo que es un arma de doble filo. No, nosotros antes, cuando grabábamos, por ejemplo, grabábamos en cinta, ¿no? La cinta, para rebobinar la cinta, había unos segundos que había que esperar de rebobinar para ir al punto, al compás 4, ¿no? Y ahí, esos segundos eran descanso para el oído. Hoy en día vos haces punto 4 y la computadora te sitúa en el punto 4, en el compás 4. No hay tiempo de rebobinar, de descanso auditivo. Y otra cosa que sucede hoy es que yo puedo mezclar todo un disco, está todo automatizado, y se van grabando en una memoria, o haces pic, y se arma todo. Y arreglás y corregs los defectos y cualquier cosa que antes desafinabas una nota y perdía. También. O sea, hay un reverb que está un poquito grande, vamos a cortar un poco ese reverb, volvemos ahí y volvemos a salvar. Entonces, ahora que bajé este reverb, escucho que el otro me parece que también. Entonces empezamos, no terminás más. Entonces, en algún momento uno dice, ok, es acá, basta. Sobre todo ahora que, por ejemplo, yo tengo acá mi computadora, es un estudio que realmente se pueden grabar discos. O sea, con tiempo, con un buen gusto y un poco de conocimiento, uno llega a hacer buenos productos. Ponele. Fea palabra esa, ponele, pero bueno, es una forma de decirlo. Entonces, hacemos un disco, lo mezclamos y ponemos salvar, y al otro día me levanto y digo, no me gusta, hay algo de ahí, y lo vuelvo a abrir. Se pone, puedo poner todo en cero, o puedo volver a atar ciertos, bueno, ese tipo de cosas. Pero más allá de eso, hay algo que es lo que yo decía, Paul McCartney, dijo que él no sabía si había escrito su mejor canción. O sea, es como una cosa de súper humildad, pero al mismo tiempo yo lo entiendo, porque no creo que Paul haga canciones para ganar dinero o para ser famoso, porque todo eso ya no lo necesita. Igual que los Rolling Stones, que tienen casi 80 años y se suben a los escenarios, tampoco creo que lo hagan por el dinero. Pero es lo que uno lleva adentro. Pero aparte el tema de componer y seguir haciendo canciones, es la quizás burda imagen de la zanahoria atada a una caña que se le pone al burro. Entonces el burro quiere alcanzar esa zanahoria y camina hacia la zanahoria. Esa imagen un poquito, repito, burda, es lo que nos pasa a los músicos y a los artistas, ponele, también, como, ¿qué es lo que me mantiene vivo y me hace levantar diariamente? Me tomo unos mates y ya estoy agarrando la guitarra. Bueno, hoy corté un poco el pasto, pero vuelvo un rato, corté el pasto, 10, 15 minutos y volví y me grabé una canción que le hice a mi bisabuela, a quien no conocí. O sea, eso es un poco la vida que llevamos. Bueno, vos decías recién lo de Paul McCartney, de que no había hecho su mejor canción. ¿En tu caso? En mi caso hay dos o tres canciones lindas que la gente quiere mucho y me han demostrado que estuve equivocado, por ejemplo. Yo hice una canción que se llamaba La bruja y el ogro, que yo no la quería grabar en el disco, no la quería grabar. Era para un disco de chicos con Baglietto, ¿no? Sí. Baglietto me dijo, Rubén, ¿tenés algún tema para chicos? Y le digo, no. Pero la escribí y a los dos o tres días le digo, mira, hice esta canción. Entonces ese disco para chicos Juan no lo hizo y quedó esa canción dando vueltas y el director de Warner me dijo, tenés que grabar esa canción. Le digo, no, no me gusta. Esa canción la hice para Juan, ya está, no me gusta. Y no me gusta. O sea, te das cuenta del desconocimiento que uno tiene. El otro día miraba en Sadaí, que lo grabaron en más de 15, 16 discos, distintos artistas. Yo no sabía eso. Lo que sí sé es que me mandan, me mandaban las maestras jardineras, me mandan fotitos con los dibujos de los chicos, han hecho videos con dibujitos en YouTube. Sí, uno no sabe qué hay del otro lado, ¿viste? Hay una... O sea, nos equivocamos. Está bueno porque si yo supiera que ese tema va, va, no sé nada. Yo no sé qué va a pasar. Esa canción que nombraste, Hombre sin alma, un amigo me dice, quiero hacer un video para mostrar lo que está pasando con los incendios de las islas en Rosario. Le digo, me dice, quiero poner el himno nacional y con luces desde Rosario vamos a pintar la isla con la bandera argentina. Y digo, y si en vez del himno hago una canción original, le digo a mi amigo César Limonta. Bueno, me dice, entonces hice una canción. Cae la noche sobre la tierra caliente. Soy un animal, debo escapar de esta gente. Pensaba en los animales, que tiene que escapar del fuego. Y, ¿dónde estás, mi amor? ¿Dónde han quedado los nidos? Dice la canción. Entonces, César me dice, te escribo porque no puedo hablar del nudo que tengo. Cuando le mandé la cancioncita grabada con la guitarra. Pero yo no sé si le va a gustar o no. No sabía hablar a lo mato. No, uno no sabe. Me parece que uno debe guardar. Uno no sabe qué va a pasar con la canción. Y luego si hay emoción del otro lado, bueno, estuvimos acertados. Pero no hay método, no hay fórmulas. No hay, no sé. Yo me dejo guiar mucho por la intuición, aunque sé música. No hay música, pero los acordes no pienso qué nombre tienen o qué función a cuarto grado, segundo, sexto, primero, dominante. No, no lo pienso así. Yo toco el acorde y si me gusta, va. ¿Qué nos podrías regalar? ¿Qué canción? La que vos quieras. ¿Alguna de tu repertorio? Tenés un montón para elegir. Mirá, mirá. Vos fíjate. Yo tengo la viola porque siempre está cerquita. Siempre a mano. Y hay unas cuantas colgadas atrás. Sí, ya tenemos bajo. De este lado hay un par más. En estuches. Mirá. No sé. Hay canciones menos conocidas. Si vos me das a elegir, te voy a complicar. Decir uno y yo canto un cachito. La que más llevo en el corazón es otra vuelta más. Porque te lo dije alguna vez. Tiene una poesía borgiana. Mirá. Esta canción está escrita en Buenos Aires. Porque termina diciendo la poesía no la tiene Buenos Aires. Sino los que la sufren, la viven, la sufren o la gozan. Pero sin embargo hay una imagen que es Huguito el solterón. Huguito no es Huguito, sino es un tal Carlitos. Que era un vecino de mi vieja ahí en Ludueña. Y se cuidaba mucho. Era un hombre que no se había casado. No, no, las mujeres no que se quejaban. No fumaba. Y vos lo veías pasar con un bolso con verduras, con acelga. Viste, que salen las hojas del bolso así. Muy sano. Se murió igual. O sea, el tipo se cuidaba y se cagó muriendo igual, para decirlo el criollo. Entonces yo lo maté en un radiador Toyota. Claro. El tipo, vos te cuidás y no fumás y no tomás alcohol y qué sé yo qué. Y no, prefiero no casarme porque, viste. Y cruzás la calle y te matan. Claro, y te matan. Se te casó una maceta en la cabeza. Entonces Huguito el solterón muere crucificado en un radiador Toyota. Este tema le gustaba mucho al director de la EMI cuando lo grabamos. Esperá, es muy cachito. Los acordes son muy... Mirá mis dedos. Sí. Eso es un re, pero no importa. Son los mismos, por eso se llama una vuelta más u otra vuelta más. Detenido, si menor, mi, mental, la mayor. Piazola llora su musgo ciudadano Con humo de escapes y olor a pizzerías Tantos domingos Y tanta gente Con ese sol Bueno, no voy a cantar toda porque se te duerme el público. Pero sí, es una canción querida. Creo que Baglietto la sigue cantando. Y nada, nunca la van a pasar en las discotecas. ¿En qué contexto grabaste este tema? ¿Te acordás? Lo grabamos en el segundo disco ¿Cuándo fue de Baglietto? No, pero cuando lo compusiste. ¿Te acordás? ¿En qué... ¿Cómo te surgió el tema? No, no me acuerdo No me acuerdo cómo Creo que este tema Escribí primero la letra Hay canciones que Las voy Las voy Van creciendo juntas Música Y letra Por ejemplo La bruja fue así Tenía un poco la idea Ella era Una bruja fatal Y después busqué un par de acordes A ver En versiones Acá hay un si bemol con bajo en re Bueno O sea Iba buscando Y Más o menos No quiero alardear Pero en una o dos horas fue escrita Somos bastante íntimos con Con Fandermole ¿Y sí? Íntimos en el que En el sentido que venía a casa Y yo le mostraba unas canciones Y él me decía Puta, me estás jagando Me voy a componer a mi casa Viste Como que bromeábamos con eso Y cuando él hizo Oración del remanso Esa sí que está grabada No sé En todo el mundo También Él dice La hice en una tarde Pero creo que la escribió En una o dos horas también Son esas canciones que Salen Pero Guarda En el caso de Jorge Habla del río Y Jorge vive a una Se compró una casa A dos cuadras del río Y que tiene bajada Para el río Es una calle Que a dos cuadras Y una bajada Y salís al río Paraná Y él tenía Su Lanchita Y ha vivido El río Carcarañá También Me contó cosas Que una vez Se viven una tormenta Entonces se sentó Al costado del río Y se puso El kayak Como casco En la cabeza De protección Y cómo es tu proceso Porque antes Antes hablabas Un poco Que sale la música Sale la letra Salen juntas Pero en general Cuando tenés una idea Vi muchas veces Que hoy Tiempos más modernos Te sentás con el celular Vas grabando Y compañía Pero antes Cuando no existía El celular Y compusiste La mayoría De tus discos Sin el celular Cerca ¿Cómo es tu proceso Para trabajar? Había Había otros elementos Para Para recordar Las cosas Me ha pasado Y lo conté Otra vez Tenía una idea En mi casa No había nadie Pero había contestador De esos contestadores Que tenían un cassette Entonces Yo llamaba a mi casa Y grababa la idea Me llamaba Desde un público Porque no había celulares Llamaba Entonces Cuando decía Deje su mensaje Yo cantaba Le cantaba O le decía Al contestador Ideas Rítmicas O melódicas O lo que fuera O letras Y letras He escrito Por ejemplo En un viaje largo En un colectivo A larga distancia Siempre algún lapicito O algún papel Donde escribir Si no tengo Pido prestado No quiero perder la idea Yo vivía En Guido En la calle Guido Y Ayacucho En pleno Recoleta Entre Siente Junín Y Ayacucho Y a la vuelta Había un bar Donde solía ir Antonio Carrizo Era un bar Muy típico De Recoleta Y yo he ido A comer O a tomar algo Ahí Y escuchaba Las cosas Que se decían Había como una barra De viejos De ahí No viejos En el sentido malo Sino de Viejos Habitués De ese bar Y yo escribía Escribía Lo que yo escuchaba Siempre hice eso En la peluquería De mi vieja Cuando yo escribí La canción ludueña Yo escuchaba Las frases Y eran todas Para llevarlas A una Luego A algo Che Se murió Pilar Parecía tan sana Decía mi vieja Pilar era una viejita Que andaba en bicicleta Y levantaba quiniela O venía Olga Olga Que es la vecina De la esquina Olga Valentini Totalmente disfónica Hola Rubén ¿Cómo andas? ¿Qué le pasa Olga? Y me decía Soy adicta al hielo Me dice Me dijo el médico Que soy adicta al hielo Me como dos, tres jugueteras Me encanta Y después me quedo Listo Fue la canción Olga es adicta al hielo Mamá siempre la peina Mi vieja la peinaba Olga Era peluquera Y la vieja decía No, la casa está grande Ahora los chicos ya se fueron Todo eso lo puse En la canción tal cual La casa ahora es muy grande Los chicos ya se fueron La enredadera florece de nuevo Los chicos sueñan Con las vacaciones Siempre fue igual Siempre fue igual El barrio Claro Los trenes pasan demasiado cerca Porque mi hermana vive En un cruce de vías Tiene dos trenes Uno que le pasa por atrás de su casa Y uno por el costado Se llevan sueños Familias enteras Solo mirar y saludar Y después En esos barrios Todavía ahí Se escuchan los gallos El gallo canta Su victoria del alba Ya sale el sol A trabajar ¿Viste? Eso es la observación De lo que ocurre Y llevar Tener la posibilidad De escribirlo Una canción Esa es un poco Mi forma de elaborar Y si yo te contara Ahora no lo tengo Tengo muchas frases sueltas O tres o cuatro oraciones Que luego van a ir Componiendo otra canción Una por ejemplo Entre varias cosas David Bowie Escribía Frases Escribía una letra ¿No? En orden Entonces En la época Que no había computadora Él recortaba Con una tijera Los renglones Que había escrito Y los cambiaba De lugar Me encanta Charlie García Ponía el título De la canción En el medio De la hoja Y de ahí Rellenaba Para arriba Y para abajo O sea Esas cosas A mí me encantan Esas cositas De los artistas Todo lo que sea Así atractivo Salvador Dalí Dormía Una siesta Que ellos Le llaman medieval Se sentaba En su sillón Más cómodo Con una llave Grande De las puertas Antiguas Una llave Sagrandotas Con esa llave En la mano Se recostaba Se empezaba A relajar Y debajo De la mano Donde En el piso Ponía un plato Entonces Cuando él Soltaba La llave Hacía ruido Y se despertaba O sea Esa era su siesta Me encanta A mí me encanta Saber esas boludeces O sea Es como que Cómo son los artistas Yo no me voy a comparar Ni con Dalí Ni con Van Gogh Cuando hice girasoles Pero me encanta Meterme Imaginarme cosas Errarle también Porque no es que Uno tiene certezas Al contrario Son más dudas Que certezas Pero Me encanta Me encanta el cine Me encanta la música Estudié Hice un curso De música para cine Estudié cine también Un cursito de un año Que hice hace unos años Me encanta ver cosas Que no todo el mundo ve Digamos que Tenemos como un deber Los músicos Por ejemplo Con mis alumnos Mi deber es Abrirles el bocho Decirles Bueno ¿Escuchaste a Sakamoto? ¿Escuchaste? Te gusta Lenny Kravitz Pero ¿Escuchaste a Led Zeppelin Y a Lennon Antes de Lenny Kravitz? Y yo les digo Miren muchachos No nos olvidemos Que esto viene de acá Claro Y los Rollins Vienen de 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 lo que Escuchaban ellos No hay Bueno No voy a empezar De De toda la música De los Fines de los 50 Sí Los blueseros Viste Bueno O sea Vos decís Yo por ejemplo Escribo Yo escribo Con tinta De escorpiones negros Arranqué así Yo escribo Yo escribo Con tinta De escorpiones Puta A ver Y que más Está bien Me gusta como arrancaste Y que escribís Con tinta De escorpiones negros Es atractivo eso Pero después Decime algo Dame un concepto Porque si no Quedamos en En lindas imágenes Fuertes O lo que sea Luego viene La idea De un concepto El cuentito De la bruja Y el ogro La canción De Ludueña La canción Que le hice A mi viejo Padre eterno Donde yo Cuento Que me salvó La vida Un par de veces Y después Un día Se fue a la mierda Se paró Y yo tenía 8 años Y no entendí más nada Entonces Yo soy sincero Cuento esas cosas Pero también Hay canciones Donde uno inventa Una historia de amor Que no existió Y es lo que Un día me decía Bonicio Somos grandes mentirosos También En el sentido De que Inventé una letra De amor Tremenda Y una novia actual Me dice Pero ¿Qué pasó Con esa chica? Le digo No pasó nada Porque no existe Pero viste Uno tiene que dar explicaciones Estamos conversando Con Rubén Goldin Vamos a hacer una Pequeña pausa Y seguimos charlando En un minutito más En Voces y Memorias Vamos la radio Somos tu voz Vamos con ECO Siempre la verdad Y la mejor información Podés vernos en vivo En Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conéctate con nosotros Contestador 5254-2353 Voces y Memoria Una hora con los protagonistas de la política La cultura El espectáculo La música Y el deporte Para pensar desde una óptica diferente Seguimos en Voces y Memorias Conversando con Rubén Goldin Recién comentabas Un poco Cómo era el proceso De escritura Y con la música Cómo Cómo trabajás Con el tema de la música Para esa conjunción Con la letra De que tiene que terminar siendo Un producto perfecto Que tiene que ensamblar Las dos cosas Sí A mí me atrae mucho Lo que pasa con Las conducciones Se llaman De las voces Lo que va ocurriendo Busco Busco O sea Por eso te decía No es que yo digo Bueno Estoy en mi menor Encima O sea La tonalidad Las progresiones armónicas Las enseño A mis alumnos Pero después Le digo Rompanlas Porque Si no vamos a hacer todos lo mismo Si yo sé que después del Do mayor Viene el Re menor Y va a salir algo parecido Si pongo a cuatro alumnos Y digo Hagan algo sobre el Do mayor No Entonces Lo que hago es buscar Cosas que me gusten Como suena Yo agarré Hacer arranqué Hice una cosa Y volví ¿No? No sé Si esto está bien O está mal A mí Si suena bien Entonces Mirando unos ¿Cómo se llama? Unas partidas de nacimiento Que me pidió mi hija Para hacer la ciudadanía italiana Veo que Mi abuelo Silvio Goldín Bueno Yo ya sabía esto Nació en Vicenza En norte de Italia A la altura de Venecia Ok Su madre Se llamaba Santa Dal Pra Mi bisabuela Santa Dal Pra Ya me encanta Parece el nombre De un barco ¿Viste? Entonces ¿Qué hice? Santa Dal Pra La mia bisnonna Mi bisabuela Dove serai Y empecé a escribir Y empecé a escribir en italiano Y puse Así O sea Así nació Empecé y hice esto Y esto es para Para la vieja Que nunca conocí No tengo ni fotos Ni nada En cual En cual cielo Tuo figlio Ha venuto aquí O sea Tu hijo vino acá A la Argentina Fugiendo de la guerra Mi abuelo decía Va de la guerra Decía Santa Dal Pra Que bel nome Que lindo nombre Questa canzone Per te Esta canción Es para Para vos Entonces va sobre esto Que hacía ¿No? O sea Te estoy mostrando Cómo hago Una canción Todo esto ¿Sabes qué hice? Te estoy mostrando Una intimidad real De cómo Uno vive Y lo que hace Me metí en Google Map Y entré en Vicenza Y puse Dal Pra El apellido Me aparece una panadería Panichiana No sé cómo se dice Panificaciones Dal Pra Una panadería Antigua Y hay una foto De sus antecesores En blanco y negro De viejos Y dije A ver si está mi bisabuela Ahí De hecho No lo hice aún Porque no tuve tiempo Pero les voy a escribir Un mail A esta familia Y contarles Que mi bisabuela Se llamaba Santa Dal Pra Y si no tiene Es una locura Lo que estoy haciendo Pero ¿Sabes qué hice? Empecé a mirar el mapa De Vicenza Que es un pueblito Y está tal cual Porque vos sabés Que en Italia Las cosas se conservan Es como Nueva York Que se llenó De rascacielos Italia se mantiene Con edificios De dos pisos Tres pisos Así que hice eso O sea Pero ¿Sabes por qué? Lo hice también Para ver qué me pasa O sea Es un juego No sé quién era Esta mujer No sé si era linda Si era buena No sé Pero ya está Entonces te muestro Un cachito Cómo quedó esto Santa Dal Pra Mi hijo ha venido aquí Venido aquí Venido aquí No sé si la voy a grabar No sé si la voy a poner en un disco Es lo que hacemos O sea Te cuento algo Tengo un libro Que me regalaron mis hijos Que estuvieron en el museo de Van Gogh En Holanda Entonces Es un libro A chonorme Donde están Los cuadros Y ¿Qué hacía Van Gogh? ¿Qué hacía? Pintaba Pintaba Estudiaba Pintaba Y se volvía loco Y quería pintar retratos Para ganar unos mangos Haciendo retratos Y entonces se hizo Treinta autorretratos Porque el modelo Era el mismo Y probaba Distintas técnicas Y el puntillismo Y todo eso No lo hacía Para ser famoso No lo hacía Para ganar plata Lo hacía Porque les Tenía que hacerlo Y Repito No me voy a comparar Con gente como Dalí o Van Gogh O con Miles Davis Pero Creo que Hay que Hay que respetar El arte Y hay que No sé Yo estoy metido En el arte Lo que quiera o no Yo estoy adentro Del arte Y la música Yo la respeto Tanto Y me dio Satisfacciones Como ¿Sabés qué me da satisfacción? Escribir esta canción Que te mostré Que dura un minuto y medio No los millones de dólares Que me das a Daik Mentira Ahora Dijiste alguna vez Hacemos canciones Para no estar solos Exacto Canciones de guerra O de amor para siempre Era parte de Basura en colores ¿No? Sí ¿Para qué haces canciones? Y sí Hacemos canciones Para no estar solos Y disfruto mucho Cuando estoy solo Hoy Esta semana Estoy solo Mi novia es de Rosario Y fue a visitar a sus padres Y hoy hablábamos de eso Y yo La extraño Porque la amo Pero Disfruto de la soledad Esto de Pero guarda Quiero que se entienda bien Hacemos canciones Para no estar solos Porque queremos Que nos quieran Queremos gustar Queremos No sé Emocionar a alguien Hay un montón De esas cosas Que no las decimos Pero sí A mí me gusta cantar Y que se emocione La gente No me da lo mismo Cuando salgo a cantar O hago un show Que la gente Esté así Mirando el techo No Yo te quiero Te quiero emocionar Me acuerdo que Charlie Cuando al tercer tema La gente no reaccionaba Empujaba un teclado Y rompía algo Viste A ver si Rompía todo Mera Puta madre Viste Claro Esa es su forma Más allá de que Charlie Es un genio Y ha hecho 20.000 millones de canciones Pero bueno Es su personalidad El Sí No, no Dime Dime Empezar a tocar la guitarra A los seis años A los quince Largaste el colegio Sí Te fuiste a laburar De pintor Sí Porque querías ser músico Y tu mamá te dijo Anda a laburar Sí Yo te compro la guitarra Pero vos vas a tener que trabajar Vas a trabajar ¿En qué momento Te sentiste músico? Me empecé a sentir músico Cuando armé Pablo el Enterrador Que fue ahí A los 16 17 años Conocí un Coqui Un pibe Coqui Brandolini Y empezamos a juntarnos En su casa Él era muy artista Dibujaba Así Esculturas Un genio Vive Aún El otro día Pensaba ¿Cómo puede ser Que yo no estoy No lo hablo a Coqui No nos vemos Nos vemos muy poco Y armamos Pablo el Enterrador Yo era muy Como ¿Cómo decirte? Muy Primitivo En el sentido De De la música Y También muy intuitivo Mucho oído ¿Viste? Y empezamos a componer Unas canciones Y debutamos Cuando yo tenía 18 Con todo Material original Hay una anécdota Que es agridulce Porque Más agria Que dulce Yo armé Pablo el Enterrador Con Coqui Y yo tenía un vecino El turco Antun Jorge Antun Que era Baterista Y yo lo fui a buscar Y le dije Vení que Necesitamos un músico Y Antun Fue el que me echó De Pablo el Enterrador Unos años después O sea Yo lo llevé a él Y él me echó A mí Pero me echó Porque yo no tenía plata Para comprar equipos caros Y ellos habían equipado Porque tenían Con qué Y yo no tenía Guita Y entonces me dijo Bueno entonces tenés que dejar la banda Y me echó O sea Y como yo Dije Ok Veo que esto no No está bien Me fui Porque yo Lo que podía haber hecho Es decirle Vos te vas Porque yo te llamé a vos Es como si Paul McCartney Harrison lo quiere echar A Paul O Ringo ¿Entendés? Éramos Johnny Paul Coquillo Pero bueno Por eso te digo Que yo Hoy lo tomo con humor Pero Después de varios años Me volvieron a buscar Porque decían Que no había nadie Que cante como yo Y yo le dije I'm sorry ¿Viste? Pero bueno Recién hablabas De esa experiencia De De Pablo el Enterrador Que Que fue una O sea Fue fundacional Para vos Pero también fue Ese que te echaran Fue el puntapié Para Abrirte a un nuevo mundo Y conocerlo también A Fito Y armar una banda Con él Que después te iba a llevar A A Hay veces Hay veces Esas cosas Que se dan Y Y Que el destino Era que Por ahí Si hubieras quedado En Pablo el Enterrador Hubiera quedado ahí ¿No? Sí, es cierto Como decía Lalo En la leyenda De Pablo el Enterrador ¿No? Sí, sí Aparte de Pablo el Enterrador Te decían cosas Como que Ensayábamos en el cementerio ¿Viste? Te imaginas Es verdad que Ensayábamos en el cementerio A vos te parece Que vamos a ensayar En un cementerio Pero bueno La gente inventó Cosas sobre nosotros Porque Nada Un día tocamos Con una iluminación Que era sobre El piano de cola Un candelabro Con cuatro velas Esa era la luz Que había en el escenario Estábamos medio piruchos Éramos chicos Locura de juventud Como diría Emilio del Huerzio Un día salió Con pata de rana Y una snorke La tocan En España Este El Sí, es verdad Es verdad Viste Yo me podría ver aferrar Y decir Muchachos Intenté sacar un crédito Para comprar una viola Una Les Paul Que varía como Cuatro mil dólares Y no tenía la forma Fui a hablar Con parientes míos Para que me salieran De garantía Era una locura La situación O sea Yo quería tocar Pero bueno Me fui Y es verdad Que después vinieron Otras cosas Armé otras bandas Hice cosas Medios aceras Había una cosa Que no prosperó mucho Pero se llamaba Goldin Banda Todo junto Otro que se llamaba Exordio de Brujas Que había una música Muy linda Con un músico Muy groso Que ahora vivo en España Hice otro grupo Que se llamaba De espaldas Que también salimos A tocar en algunos lados Y después empecé A tocar solito Con mi guitarra Y sí Me llamaron De un grupo Que se llamaba Echo Y entré Y le cambié el nombre Se llamaba El banquete De golpe Y empecé a poner Temas míos Y después Se fue el tecladista Y yo lo metí a Fito Fito tenía No sé 15 años 16 Y después Bueno salió Lo de Baglieto La historia ahí A partir de ahí Es un poco más conocida El banquete Tenía muy lindos temas Lo de hoy Trataba de acordarme Algunas canciones Muy lindas eran Y componíamos medio Fito era muy chico aún Y me miraba Como componía Yo me decía ¿Qué hiciste acá? Y le decía Bueno Esta se queda Esta va subiendo Esta se cruza Ah Dicen Qué interesante Porque él era medio Admirador mío Porque yo le llevo 8 años a Fito O sea Yo tenía 22 Él tenía 14 Así de simple Bueno Vos eras un hombre Y un nene Claro Exacto Y él Era una esponja también Bueno Nadie va a hablar mal Ni de dudar Del talento de Fito Lo que ha hecho En su vida Tremendo Pero cada tanto recuerda Que me robaba Algunas cosas ¿Viste? En la vida Solo se trata De vivir Y el piano Hace Eso que hiciste Eso te lo fané a vos Me dice Son todas cuartas Que vos usabas siempre Sí, sí Y varias cosas Me fanó Yo tenía un tema Que decía Viaja el loco En la lluvia Por el parque Alén Y él Lo tiene en otro tema Que dice Como un loco En la lluvia Mi amor No sé Después Media luz en París Mirá esta Esta el director De Warner Me dijo Da la media luz En París En Buenos Aires La se Esto es media luz En París Y Fito tiene No se filmó En Portugal Eso no estaba En su plan O sea El mismo acorde El mismo melo Y un día Me dice Fito Que lindo tema Media luz en París Y Nacho Ruiz Director de Warner Me dice Che Le vas a hacer juicio A Fito Nah Que me le haces juicio Serán homenajes En un momento El año pasado Hablando con Fander Le preguntaba Cuando él Pudo empezar A vivir De la música Y él me dice Yo manejaba Una ambulancia Y cuando salió La trova Rosarina Y a partir de ahí Pude empezar A cobrar Mis primeros Dineros Como músico Y a vivir En tu caso ¿Cómo fue? ¿En mi caso? ¿Cuándo empecé A cobrar algo? Sí, no ¿Cuándo empecé a cobrar algo? Vivir de la música Porque todas las bandas Que ibas teniendo O sea Eran proyectos Y proyectos No eran profesionales Con un manager Y con producción No Yo empecé a ganar Unos mangos Con Baglietto Y unos mangos Son unos mangos No compré Casa Ni nada Después ¿Sabés? Yo pude comprar Mi primera casa Cuando firmé El contrato Con Warner Unos dólares Por ahí Unos dólares Por allá Y compré Un departamento Ahí Cuando saqué Mi primer disco Perdón Profano Profano No No Destiempo En Destiempo También había unos Dolaritos También en esa época Mil dólares Adelanto Dos mil ¿Viste? Pero La verdad Que gané unos mangos Con Yo soy un tubi Que andaba solo Gracias a ese jingle Y durante seis meses Pagué una hipoteca De una casa En seis meses Gracias a la higuita Que entraba con jingle Pero al mismo tiempo Yo hacía mis shows Y daba clases Y el que me dijo a mí Vos tenés que dar clases Fue el padre Delito Vitale Dombi Dombi me dijo Yo te escucho hablar Y te escucho Cómo explicás las cosas Vos tenés que dar clases Me dijo Entonces empecé a dar clases Y también Digamos No es que vivía de eso Pero siempre me gustó Y sigo dando clases Es una cosa que Se interactúa Con los alumnos Me torean Me dice Pero tal cosa Y me encanta ¿Viste? Pero como te decía antes Mi deber es sembrarles Cosas Decir Cosas de buen gusto También Y entender Los cambios Que tiene la música Ahora está El trap Y todo eso Y se pueden mezclar Las cosas Y está el reggaetón Del reggaetón Algo quedó Algo quedará Entonces Es como Hay que Open mind En inglés Hay que estar Atento a lo que pasa No negar nada Y no hacer como Los viejos Que decían No La música De antes Era mejor Y sí Había música buena Y también hay música buena Ahora Y En el tema De Rosario La frase famosa De 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 la indiferencia ¿No? De Rosario Es el arte Y su condena Y que Lalo Sufría tanto Y por eso Se tenía que ir ¿No? ¿Cómo te pasó A vos Esa transición Entre Entre el Rosario Y Pablo el enterrador El banquete Y todo lo que había venido A Pasar a vivir a Buenos Aires Con Con toda la movida Que había acá Yo tenía la idea Yo le hinchaba mucho Las bolas a Baglietto Cuando empezamos A Torrazo Le decía Lo que hay que ir A vivir a Buenos Aires Yo le decía Y Juan me decía No Pero Buenos Aires Todo cartón pintado No me gusta Buenos Aires Él terminó viviendo En Pompeya Viste O sea Más porteño Que Pompeya No hay Este Y Logramos Este Venir para Para Buenos Aires Este Yo A mí me daba como energía Venir Cuando era más joven Obviamente Venía A Buenos Aires Y es como que había que ganarle A este monstruo de Buenos Aires Viste Pero Al mismo tiempo También Te chocás con que Vos tocas bien la viola Pero En tu barrio Hay 20 pibes Que tocan mejor que vos O sea Guarda Hay como que Superarse continuamente Estar atento también a eso Y de golpe También Fueron cambiando tanto Las cosas Es que hoy en día Bueno Van der Molle Nunca se fue De Vaigorria Viste Abonicio vive en Rosario Silvina creo que vive en Mar del Plata O sea Podemos vivir Yo vivo en Escobar Estoy en la mitad Podemos vivir Hoy en día En otros lugares Y no es tanto Como que Dios Está en todos lados Pero atiende en Buenos Aires No es tan así No es tan así Con el tema Internet Viste Yo estoy hablando Con mis hijos Que viven en Madrid Mi amiga Cotringo De Tokio Hablamos Tengo una otra amiga Miki Motohashi De Tokio Hablamos Está en Japón Allá ya es mañana Es otro día Entonces Es una locura Pero bueno Todo eso creo que hace Que los músicos También Hemos cambiado Nuestra forma De laburar De mostrar Ya no hay discos O sea Hacer hablamos un poco De eso también Le preguntaba yo A Mario Sobrino ¿Qué pasa con Melopea? ¿Cómo sobrevive? Y tienen un público Que sigue comprando Discos y libros Y vinilos Del catálogo Que tiene Elito Por suerte Me encanta Esa noticia O sea Que hay un público También que compra Discos Discos físicos Viste Ver las fotos Si no es toda Una cosa Viste Inasible Es así Las generaciones Van cambiando Y las tecnologías Van cambiando Cuando empezaron El fonógrafo Después Empezaron la cinta Los discos De vinilo Los CDs Y El digital Y Los formatos Cambiaron Va cambiando Lo que no cambia nunca Es lo más importante Que es la música Y ahí es Y ahí es donde está la cosa ¿No? Espineta tenía una frase Muy linda Que en una época Cuando aparecieron Todos los secuencias Y los aparatos Para grabar en tu casa Y bueno Cualquiera que tenga un mango Que quiera invertir plata Puede tener esos aparatos La diferencia Va a estar en Que ponemos En esos aparatos Él decía Los tonos Bromeando ¿No? Hay que ver Que la diferencia Está en los tonos La gente dice tono A los acordes ¿Viste? O las notas Sí Rubén Goldín Muchísimas gracias Por habernos acompañado Esta noche Voces y Memorias Ha sido realmente Un placer Charlar contigo Bueno Un saludo Para la gente Que se prenda A escuchar esto Nosotros nos vamos A reencontrar La próxima semana En la operación técnica Carlos Heinze Y Gerardo Zubirana En la edición Javier Martínez Nos vemos La próxima semana Chau Shell Argentina Auspicio Este programa Naturgy informa Ante la emergencia sanitaria Quédate en casa Podés realizar Todos los trámites online A través de nuestra Oficina virtual Ingresando a Naturgy.com.ar O llamando a Fonogas Al 0810 333 46 226 Mantenete informado En nuestras redes sociales Siguiendonos en Facebook, Twitter E Instagram Ante emergencias Comunicate con el 0800 888 1137 Al coronavirus Le ganamos Entre todos Probá Viajo Expresso El café 100% natural En cápsulas Compatibles Compra online En tiendaviajo.com.ar Con envío A todo el país O en su boutique Ubicada en Salguero 2626 Palermo Viajo Expresso El verdadero sabor Del buen café ExxonMobil ExxonMobil Se encuentra presente En la Argentina Desde hace más de 100 años Actualmente con más de 2000 empleados Lleva adelante Desarrollos de recursos No convencionales En la provincia de Neuquén Proyectos de exploración Costa afuera Un centro de servicios global Y programas para el fortalecimiento De las comunidades ExxonMobil Está contribuyendo Con el crecimiento Del país Cumplimos un año Y ya somos 3 millones de personas Conectadas a la comunidad Cuenta DNI Envía y recibí dinero Paga en comercios Recarga tu celular Y mucho más A través de nuestra app Sumate a cuenta DNI Banco Provincia El Banco de las Y los bonaerenses Tenés que hacer trámites En Metrogas No concurras a las oficinas comerciales Y realizalos de manera online A través de nuestro canal de WhatsApp Al 11 31 80 22 22 O ingresando a nuestra oficina virtual En metrogas.com.ar Consultá tu saldo Informá la lectura de tu medidor Descargá y pagá tu factura De una manera ágil y segura Cuidarnos es responsabilidad de todos Metrogas Damos calor Plan de vacunación COVID-19 Empezamos a aplicar la vacuna En más de 180 puestos en la ciudad Para conocer más sobre las etapas Y dónde vacunarte Ingresá a buenosaires.gov.ar Barra vacuna COVID O chatea con la ciudad Al 11 50 50 0147 Cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad ¿Sabías que VOY Es la primera low cost de combustible? ¿Y que tendrá más de 100 estaciones A lo largo del país? Ya abrigo en 11 Junín, Tandil, Realicó, Azul y Chipoleti El futuro llegó con energía posible Accesible y de todos Para más información Ingresá a www.voyconenergia.com.ar O envía un mail a info Arroba voyconenergia.com.ar Voy con energía